El primer reporte del año realizado por el Área de Investigación en Vulcanología del Instituto Geofísico del Perú ha reportado un incremento en la actividad del volcán Uvinas, ese que está ahí en la sierra de Moquegua. Y con relación a lo que ha ocurrido en el mes de diciembre. Algo está pasando por ahí, razón por la cual hemos llamado al doctor Orlando Macedo para que nos comente un poco de este tema. Él es responsable del Área de Investigación en Vulcanología del Instituto Geofísico del Perú. ¿Me escucha? Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, sí, lo escucho perfectamente. En efecto, nosotros nos ocupamos de la vigilancia de los volcanes activos en el Perú. Y hemos emitido un reporte en lo que se ve al volcán Uvinas, que corresponde a la primera semana del mes de enero. Y hemos señalado que efectivamente se ha detectado un incremento de la sismicidad en este volcán. Un incremento de la sismicidad en un volcán puede ser debido a diversos factores. Entre ellos, por ejemplo, subida de magma nuevo, que podría alcanzar la superficie, es decir, provocar alguna explosión, una erupción. Pero también puede ser debido a factores externos como la penetración de agua, agua meteórica, que se genera por las especificaciones que hay en estos momentos, digamos, en la zona alta de la sierra. Entonces, nosotros hemos visto estos dos factores y, al parecer, las señales que vamos observando se deben, más bien, infelizmente, a la penetración de agua meteórica que está perturbando, la luz caliente que está por debajo del volcán todavía. Así que eso ha sido el objeto de nuestro mensaje que hemos dado, nuestro comunicado, ¿no?, el reporte. De todas maneras, la comunidad debe estar enterada, sobre todo los pobladores que están alrededor de volcán uvinas, que están bastante inquietos ya desde septiembre del 2013. Claro, el reporte señala que han ocurrido hasta 44 eventos sísmicos en las últimas 24 horas. ¿Es así? Así es. Sí, efectivamente. Ahí en el reporte también se ha colocado una fotografía, digamos, del sismograma, en donde se ve que hay múltiples eventos sísmicos que se ocurrieron en ese momento. Felizmente, las estadísticas a la fecha de hoy día, hoy día, que estamos ya a mitad de mes, 15 de enero, las estadísticas se han ido revirtiendo, es decir, ha ido disminuyendo la actividad, lo cual nos tranquiliza a todos, ¿no? Y confirma también que no es subida de magma lo que está ocurriendo, sino una perturbación, sobre todo exterior. Y permítame consultarle, cuando ocurre finalmente la erupción de un volcán, necesariamente esta ocurre, sucede, precedida por este tipo de fenómenos, digamos que comienza con un periodo de temblores, digamos, o que lanza el volcán, vapores, humo, cenizas, y después ocurre la erupción, o puede darse el caso que de pronto, de un día para el otro, erupciona el volcán. Bueno, las experiencias que se han tenido en el monitoreo de volcanes en todo el mundo, durante muchas decenas de años, ya nos confirman que una actividad eructiva solamente se produce previo, o sea, se produce siempre y cuando haya antes una serie de pastores que van manifestándose, entre ellos la sismicidad, porque el magma tiene que subir desde las profundidades y tiene que abrirse paso de alguna manera. Y al abrirse paso, emite diversas señales que van a ser signos de las patulaciones que están ocurriendo en el interior. Los sismos, entonces, son eventos que ocurren, son manifestaciones que ocurren por el paso del magma que va subiendo hacia arriba. Por esa razón, la sismología volcánica es una de las mejores herramientas que se tienen para poder monitorear, para poder vigilar a un volcán que está activo. Así mismo también, efectivamente, los gases que pueden ir viéndose a nivel del teatro son un indicio bastante bueno para conocer que hay magma que está también ascendiendo. Doctor, y si un joven que nos escucha, un joven, una señorita, que de pronto, por ahí, usted, con sus comentarios, le ha despertado la inquietud por este tema, y quisiera estudiar esto de la vulcanología, ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede hacerlo? actualmente hay la Facultad de Geología, Geofísica y Minas de la Universidad Nacional de San Agustín, que tiene un programa bastante bueno en vulcanología. Y en esta universidad, en esta facultad, salen grados de geofísica. Y muchos de ellos, o varios de ellos, se dedican a la vulcanología. Es de ahí, muchas veces, que el Instituto Geofísico del Perú ha tomado geofísicos para, no solamente en cuestión de vulcanología, sino también en cuestión de sismología o de magnetismo o de deformación cortical, para que continúen sus estudios, ¿no? Entonces, más o menos, es el camino que se tiene en el sur del Perú. Yo sé también que existe en Facultad de Geología y de Geofísico, en la Universidad Nacional de San Marcos como en la UNI. Entonces, son muy buenas opciones para poder seguir la carrera de Geofísica, que es tan apasionante. Muy amable. Muchas gracias, doctor Orlando Macedo. Gracias por sus valiosos comentarios y por su tiempo. Ojalá lo tengamos nuevamente muy pronto acá con nosotros, en Radio Betel. Muchas gracias.